Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy tenemos como invitado a Ricardo Giner, del equipo ST La Palma. El año pasado consiguió 5 victorias en Sucoyamos, Elche, Los Alcázares, la contra el gol del Campeonato Autonómico y el Lorca. Además, esta temporada va líder de la Challenge Comunidad Valenciana. Además, añadir que la temporada pasada fue el noveno en el Campeonato de España. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo vas? Muy bien, encantado de estar aquí. Gracias por invitarme. Y a ti gracias por aceptar la invitación y mira, espero que pasemos un rato agradable aquí con nosotros. No hay de que decir yo. Bueno, lo primero que te iba a decir un poco de esta temporada, ¿notas alguna diferencia, algún cambio de la temporada pasada siendo cadete a junio? Sí, sobre todo en el pelotón. La gente, sobre todo los de segundo, la mayoría va muy rápido y sobre todo también el cambio de kilómetros y el tiempo, bueno, y el recorrido también suele ser más duras, se nota. ¿Y cómo lo ves? O sea, me refiero, ¿te ha beneficiado un poco más en tema de kilometraje, esa madureza o quizás un poquito te adaptaba mejor a la de la categoría cadete? Hombre, el cambio en ese sentido se nota porque de venir a estar corriendo entre 40 y 60, de meterte en 80, 100, 120 incluso, pues ahí hay un pequeño periodo de adaptación que yo creo que todavía estamos ahí, pero sí, dentro de lo que cabe, es un cambio gordo. Pues mira, ahora que hablas de un periodo de adaptación, has empezado la temporada bastante bien, muy activo, muy activo en casi todas las carreras que has participado y, bueno, yo lo destaco sobre todo que es un ciclista bastante valiente y que, bueno, al final llegarán o no los resultados, pero, bueno, la valentía ahí es importante también. Bueno, un poco, ¿qué destacarías de este comienzo de temporada? Pues sobre todo que de la manera que estoy disfrutando en el sentido de lo que has recalcado ahora mismo, intentar estar ahí siempre, disfrutar corriendo, sobre todo con el equipo que dentro que cabe tengo un muy buen apoyo y, pues, nada, intentar estar ahí el más tiempo posible. ¿En qué crees que has mejorado? Me imagino que habrá habido o habrá notado una evolución un poquito. ¿En qué te ves un poquito que has mejorado con respecto a la temporada pasada? Yo te diría en lo mismo, en intentar, pues, probarlo y hay veces que, por más que no salga, hay veces que acabará saliendo y la mayoría de veces, pues, no. Entonces, intentar ahí seguir y estando el mayor tiempo de lo posible. Vale, un poco para los que no te conozcan, un poco, ¿cómo te definirías como ciclista? Hombre, escalador así, escalador puro, no te diría yo que soy. El terreno así llano y quebrado, suelo estar ahí y, pues, para arriba, pues, depende también el día, como vaya. Sí, y lo que hemos destacado antes también, que eres un ciclista bastante valiente. De hecho, me hablan bastante bien en el pelotón, en ese aspecto. O sea, que enhorabuena un poco porque, al final, la valentía, bueno, lo que estábamos diciendo antes, al final, algunos días te saldrá bien. De hecho, en Copa de España, en Guadiana, casi te sale bien, por poquito al final. Y en otras carreras igual, pero, bueno, seguramente que intentándolo como lo intentas todas las veces, a algún momento vas a tener la recompensa. Eso espero. Un poco, ¿cómo afrontas tu primer año en la categoría? ¿Cómo lo afrontas? Pues, sobre todo, intentar más de lo mismo, intentar disfrutarlo con el equipo que estoy muy bien, seguir probándolo, intentar estar ahí y, si tiene que salir, ya saldrá. Pasármelo bien, mucho, sobre todo. ¿Cuál es tu próxima carrera? ¿Qué vas a disfrutar? Este sábado, la Copa de España de ahí en Carragón, en La Canoja. Y a ver qué tal se da. ¿Estáis también a la de final, la de Montemayor? Sí, ahí estaremos también. Pues eso también a la bien de vuestro equipo. Al final, le estoy disputando todas las Copas de España, ¿no? O sea, que al final... Sí. No, también de agradecérselo que estar ahí no es fácil ni para nosotros ni para ningún equipo. Y eso hay que valorarlo. Y también fuiste a la vuelta a Lulé, ¿no? En Portugal. Exacto. O sea, que mira, al final es un esfuerzo del equipo y, mira, eso está genial. Y hay que agradecer lo que hizo, exactamente. Sobre todo lo que más se acaba disfrutando. Él salía a correr fuera y, pues, estar normalmente fuera bastante lejos de tu casa. ¿Tienes marcado algún objetivo para esta temporada? Hombre, como tal, pues, me gustaría hacerlo bien en la mayoría de carreras. Pero así, si te diría yo algo que, como destacar como tal, pues, los nacionales me gustaría así que poder estar ahí adelante. Son ahí en Asturias, ¿puede ser? Sí, en Áviles. En Áviles. A ver, todavía no se sabe recorrido. Hay algunas sospechas. O sea, no creo que tarde mucho en salir el recorrido. No va a tardar mucho. Pero la zona es durilla. Depende de lo que quieran hacer. Si la quieren hacer más dura o menos dura. Pero, bueno, a ver, no, a lo mejor creo que metan ahí muchísimos puertos. Pero, al final, pues, para gente que le suele ir bien en media montaña o lo pase bien, pues, pues, imagino que para que tenga sus opciones. Bueno, ¿sabes que hay una sección donde el invitado anterior, que en este caso fue Salva Ayala, del equipo Nieto del Lobo, te dejó esta pregunta? ¿Llegarías a dejar la bici por un juego o por alguna otra afición que tengas? Por ahora, no. Por ahora, no. Pero, vamos, yo creo que mientras siga disfrutando de la manera que lo hago, no creo que ese momento llegue. Pero no se puede decir eso. Pueden pasar muchas cosas. ¿Y ahora estás estudiando? Sí. Yo estoy en cuarto. Es importante al final, ¿eh? Porque, bueno, al final, bueno, cada uno toma su decisión. Pero, bueno, sí que compaginar los estudios con la bicicleta, con el ciclismo, pues, es difícil. Pero, bueno, al final luego también tiene su recompensa. Bueno, ahora tenemos otra sección que son las preguntas rápidas. Dejamos la última, que es como la tabú, entre comillas, para el final, ¿vale? Entonces, la primera sería, ¿cuál es tu carrera o vuelta preferida? Puede ser de la que hayas corrido en cadete o junior o alguna que te gustaría correr. Hombre, así lo que llevamos de temporada y entre el año pasado, la que más me ha gustado correr ha sido loble, la vuelta loble, porque en otro país son cuatro días. Y el recorrido y el recorrido y la vuelta en sí está muy bien organizada y es muy bonita. Y sobre todo por la experiencia de correr fuera. Sí, además ahí con prácticamente la mayoría de los ciclistas portugueses. O sea que, muy bien. Además que tuviste un buen resultado, ¿no? Me parece que quedaste duodécimo, ¿puede ser? Sí, al final, sí. O sea que está, es un buen resultado, ¿eh? Muy buen resultado, además. ¿Para ser de primer año? Vale. Sí, está bastante bien, no me caso. Hombre, a ver, quiere ganar, pero... Ya, hombre, exactamente. Pero, bueno, 12. No sé de primer año, ¿cuál quedarías? O sea... El tercero al final hizo Kike. Primero, bueno, general y joven, que se hizo un vueltón. Segundo fue un compañero suyo y al tercero me quedé yo. Por eso que está muy bien, ¿eh? Tercer mejor joven con gente de toda Portugal. Muy bien. Vale, ¿tienes alguna manía? No, al fin y al cabo, pues, como todo el mundo, lo típico, es intentar, pues, muy bien con el tema de los hackechinos, todo eso, la presión de las ruedas, lo normal. Ahora se te escucha un pelín más bajito, no sé si... Hablame, a ver si... Se te escucha muy bajito. Ahora, ahora, ahora. Se te ha escuchado muy bajito la respuesta. Si quieres, te la vuelvo a preguntar. La de, ¿tienes alguna manía? Lo normal, lo de los que te tienes, llevarlo, pues, que no se te bajen. La presión de las ruedas, me gusta correr un poco alto. No sé, cuando la voy así bajo de presión, me da la impresión como que las ruedas se chafan en el asfalto y... No sé, también es psicológico todo eso. Sí, pero bueno, eso de la hitos al final... Cada uno... Pensándolo ahí, ya no vas concentrado y es verdad que eso te marca. ¿Tienes alguna canción que te motive para entrenar o antes de salir a competir? En entrenando normalmente nunca llevo música puesta y cuando se puede escuchar así música en algún calentamiento de crono o algo, yo prefiero estar con los compañeros o el director, cualquier apunte que me pueda dar. Y prefiero disfrutar un poco el entorno antes que encerrarme ahí con la música. Vale. ¿Tienes alguna afición que sea fuera del ciclismo o algún hobby? No, lo típico. Todo lo que asocia al ciclismo acaba siendo típico. Tener un buen descanso, estar con la familia y a la playa. Vale. Sí, cambiar un poquito el rol de la bicicleta. Exacto. Vale. ¿Tienes algún apodo? ¿Algún apodo que te hayan puesto? Que yo sepa no. No sé. Digo, a lo mejor te apuesto en el equipo alguno. No, a mí me dicen, pues, Ricardo, Richi, ya lo que cada uno quiera, depende del grado de amistad. Vale. ¿Cuántas horas semanales o por kilómetros entrenas? Depende de la semana, pero normalmente de 11 a 17 como mucho en ese rango, depende de la semana. Vale. Sí, a lo mejor os le hace, además, contando que luego los fines de semana tenéis carreras, pues... Por eso mismo, hay fin de semana, a lo mejor que las semanas que no tienes carreras, pues, sí que aprovechas para meter un poco más de kilómetros y las que tienes, pues, va variando, depende. Vale. ¿Cuál es tu ciclista favorito? Bueno, esa pregunta es complicada. A día de hoy, de la actualidad, yo te diría que Pedersen me gusta mucho. Tiene una manera de correr que es muy agresiva y eso me gusta. Sí, así, más estilo, entonces, es clasicómano, ¿no? A lo mejor. Sí, no, clasicómano y que en las grandes vueltas también se mete ahí muchos días y eso cuenta. Sí, sí, además que... Bueno, y luego al sprint, o sea, es que es un ciclista muy completo. Y sube a ver. Pero va muy bien también, ¿eh? Sí. O sea, que... A ver, no te va a subir un puerto durísimo, pero bueno, se defiende bien en montaña también, ¿eh? O sea, que es un ciclista muy completo. Exacto. Es muy buen ciclista, a mí me gusta por eso. Y porque es muy valiente también. Es verdad, también es muy valiente. Va siempre ahí a hacer lo máximo y muchas veces revienta por eso, porque es muy valiente. Vale, ¿sueles pesar la comida o comer de todo? No, intento cuidarme lo máximo posible, pero pesarme la comida por el momento no. Vale. ¿En el equipo tenéis algún grito antes de salir a competir? ¿Un grito de guerra conmigo yo? No, grito de momento no. Tenemos un compañero que es el que se ocupa de hacernos el tiempo de carrera más o menos a los corredores y directores. Se llama Juan, desde aquí le quiero mandar un saludo. No cambies, Juan, sigue así, que te queremos mucho. Sí, así. Si algún día voy por las carreras, a ver, voy a apuntarme a las canciones que... Pues si es el DJ que Juan nos pone ahí para... Al final de año tenemos que hacer ahí... Hay muchos DJs en cada equipo. Sí, en el nuestro es él. Vale, pues me la apunto ahí por si hay alguna carrera que coincidamos, pues le apunto. Vale, cuéntanos si alguna anécdota que te haya pasado en el mundo del ciclismo. Cada fin de semana es una nueva. Tanto el ir a correr fuera, el correr etapas cada vez más duras, más largas. Yo para mí eso son anécdotas que poco a poco, sobre todo a esta edad, pues no hacen ser un poquillo más ciclistas. Vale. La última es una pregunta, pues bueno, hay gente que es un poquito tabú, sobre todo en el mundo del ciclismo, que algunas veces nos cuesta decirla. Sería la de cuántos vatios por kilo mueves, pues imagino que en 20 minutos, que será tu mejor rango, en 10 minutos, no sé, un poco cuál es tu prueba, tu baremo. Pues eso depende del día, depende cómo lo tengas, pero normalmente no te puedo decir una cifra que diga, pues venga, el día que salga voy a moverte esto, sí o sí. Eso depende del día siempre. Hay veces que más, hay veces que menos. Más o menos, no, un rango, no, bueno, imagino que lo tendrías colgado ahí, ¿no? Yo, sí, yo, esas cosas no tengo nunca problemas en decirlas, pero sé que no sabría decirte, porque hay días que más y hay días que menos. Vale. Vale, y para finalizar, no sé si has pensado alguna pregunta que harías al próximo invitado. Sí, ¿cuál sería el, cuál es el día que con diferencia va a sufrir encima de la bicicleta? Vale, pues me la apunto, es una pregunta ahí original, queda grabada para el siguiente invitado, qué sorpresa, así que quedaría contestar sí o sí. Aquí de momento lo bueno es que todos estáis contestando todas, o sea, da igual la pregunta que sea, de quien sea y la estáis contestando y es muy bien. Además, habla bien de vuestra parte al final porque contestar una pregunta a lo mejor después, algunas que son más facilitas, entre comillas, y otras son un poquillo más no incómodas, pero bueno, que cuesta un poco pensar y siempre la respondéis todos. Así que yo también agradeceros también a todos vuestra sinceridad y me gusta. Pues nada, Ricardo, bueno, ya hemos finalizado la entrevista, quería agradecerte, como antes, igual otra vez, que hayas aceptado mi invitación para la entrevista, en primer lugar, y segundo, que tengas muchos éxitos y que te vaya todo genial. Yo estoy seguro 100% de que vas a tener bastantes victorias, a lo mejor me equivoco y me trago mis palabras, a lo mejor, pero bueno, lo digo yo, no lo dice nadie. Y creo que te va a ir muy bien la temporada y eso espero y que nada, ojalá te vaya todo genial. Yo también puedo agradecerte a ti, sobre todo, más o menos lo que agradecemos a la mayoría, porque difundan el deporte base que es algo que no mucha gente está dispuesta a hacer y que lleva un trabajo que lo haces tú desde dentro y se te agradece mucho. Sí, y a ver si coincidimos en alguna carrera. A ver, quiero ir a los campeonatos de España, de hecho ya tengo ahí localizado el sitio para hospedarme y todo, o sea que si todo va bien y no se turca en la final, pues allí seguramente que no veamos y si no, pues en alguna otra carrera. Yo sí, si me das la oportunidad de ir, espero estar por allí, pues seguro que nos vemos y si no, pues ya será en otra carrera. No te preocupes. Pues nada, Ricardo, muchísimas gracias y nada, que te vaya todo bien la temporada, tío. Muchas gracias, Di por entrevistarme. Hasta luego, Ricardo. Adiós. 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 Adiós.